Música Es el día 52 de la cuarentena y como muchos de ustedes ya saben, pues han cambiado algunos hábitos y comportamientos en cuanto a las tareas que realizábamos antes. En esta oportunidad tenemos que ir al supermercado a adquirir algunos productos de aseo y alimentos y es por eso que les mostraré en este capítulo cómo es todo el procedimiento para ir a realizar un mercado durante la cuarentena y también cuáles son esos protocolos que se deben tomar y realizar antes de la entrada al supermercado. Aclaro que en mi caso personal no necesitamos muchas cosas porque ya mis papás se encargaron de comprar algunos alimentos e implementos de aseo y por eso solamente iré a comprar algunas cosas que se necesitan en este momento en la casa. Pero también pues este capítulo nos servirá para observar también cómo se ven las calles de la ciudad en medio de esta cuarentena, para observar también si las personas están cumpliendo la medida del aislamiento preventivo. Así que los invito a que me acompañen en esta travesía. Música Como les decía anteriormente y hago este pequeño paréntesis en el video, mis papás se encargaron de comprar algunas cosas que nos permiten no salir tanto de la casa Bueno, antes no acostumbrábamos a comprar en esta cantidad, en esta oportunidad sí decidimos hacerlo. La pandemia no permite que tengamos contacto con muchas personas o por lo menos eso es lo recomendado y es por eso que decidimos comprar estos alimentos no perecederos y pues esto nos va a evitar un poco ese contacto con el exterior. Pero sin embargo, otros alimentos como el pan, el queso y otros más que son fáciles o digamos mejor que son alimentos que se pueden dañar con mucha facilidad pues esto sí hay que estarlo comprando de manera recurrente y toca salir mucho a la calle y es por eso que hoy me encargaré de traer esos alimentos a la casa. Música Bueno, previamente, antes de salir a la calle, algo que es totalmente primordial es el uso del tapabocas y también este alcohol desinfectante que ya es una medida que toma cada persona a criterio propio que va a servir para desinfectarnos las manos cuando toquemos algunas cosas o artículos o objetos que hay en la calle y que vamos obviamente manipular porque estamos haciendo una compra o un intercambio también de dinero. El tapabocas en este caso se nos agotaron en la casa que son los que usan en el ámbito de la salud, el tapabocas quirúrgico que es un poco más cómodo, pero la desventaja es que al ser desechable pues toca botarlos y se van agotando muy fácilmente y al volver a la droguería pues es un producto que ya está muy demandado y se agota muy fácil. Es por eso que debimos comprar estos que no sirven tanto, digamos, para el ámbito de la salud, sino que sirven más para otro tipo de tareas. En este caso este tapabocas es para protegerse del polvo, pero ante la situación de que están agotados pues toca ser recursivo y buscar otras medidas de protección, en este caso este tapabocas. Para la altura de esta fecha de la cuarentena se puede observar que hay mucho movimiento ya de vehículos y también de comercio, sobre todo en este sector de Cali, que es el sector de Ciudad Córdoba, más específicamente en el oriente, en la Comuna 15. Y bueno, esto como lo mencionaba anteriormente, debido a que hay muchas personas que dependen de la economía informal y eso obviamente obliga a que muchos negocios pues tengan que abrir. Algo que sí esperaba mucho antes de llegar al supermercado era que iba a haber una gran aglomeración de personas, sobre todo personas que pues van a sacar efectivo del cajero y bueno, otros que van a entrar al Dollar City que queda al lado de Confandi y otros que van a entrar al supermercado. Debido a esto también pues toca esperar un tiempo de más o menos 20 minutos para poder ingresar. Bueno, ya saliendo del supermercado Confandi y no pude grabar mucho porque no estaba permitido, grabé algunos, hice algunas tomas en el supermercado, lastimosamente no estaba permitido grabar. Algo que se me olvidó mencionar antes en el video era que lo primordial también y que es casi obligatorio es la cédula de ciudadanía, porque si retomo el video porque había un puesto de frutas que estaba haciendo un poco de ruido. Algo primordial, casi obligatorio como estaba diciendo, es la cédula de ciudadanía. Sin la cédula no puedes ingresar ni a Confandi ni a Dollar City e incluso a otros negocios aledaños que son papelerías y Fruber. Esto es algo que siempre se debe llevar. Algo que pude observar dentro de Confandi es que algunos productos evidentemente tienen un alza en su precio, que era algo que no era muy común verlo antes. Otro de los productos que ya no se encuentran en Confandi y que antes sí se encontraban, en este caso es la papelería, no se está vendiendo ya, así que me tocó salir y poder conseguir la cartulina en una papelería. No había mucha fila igual. Además de eso, cabe resaltar que la Coca-Cola y todas las bebidas que son refrescantes están muy caras en Confandi y es por eso que me he obligado a ir a una licorera a poder conseguir una Coca-Cola. Esto no es un producto de primera necesidad, pero pues aprovechando que salí hoy, lo que quería hacer era conseguir algunos productos que me pueden servir para la clase de fotografía publicitaria. Bueno, ya con los productos que debía conseguir en la mano, muestro un poco el panorama de cómo se puede ver este último tramo que estoy caminando porque la verdad es que no es muy lejos, hasta mi casa. Se puede ver el sistema de masivo mío que está funcionando con total normalidad. Alguna diferencia que puedo notar es que si algunos pasan con sobrecupo, pues esto no es una novedad, teniendo en cuenta que la ciudad no tiene un sistema de transporte muy efectivo y es por eso que ante la pandemia el sistema público se complica aún más. Otra particularidad también es que se ven muchos piratas. Este es un transporte muy habitual en la zona oriente de la ciudad de Cali y que también pasan con sus habituales cuatro pasajeros. Esto es otra particularidad también que se da gracias a que como el mío no es un sistema que cubra totalmente la zona del oriente, pues evidentemente las personas se ven obligadas a tomar ese transporte. Además también se ve como aumentó también la bicicleta como medio prioritario. Bueno, ya llegando a la casa, lo que debemos hacer, bueno, creo que en todas las casas se aplica esta medida, es quitarse los zapatos en la entrada. En mi casa tenemos la costumbre de que los zapatos se limpian con alcohol y después posteriormente se hace con límpido. También se hace con las bolsas, las bolsas que traemos del supermercado. Bueno, acá se me fue un poco la iluminación, pero lo que se hace posteriormente al quitarse los zapatos y también el tapabocas, el tapabocas pues como no tenemos los otros tapabocas que son desechables, estos por el momento toca lavarlos y la ropa también nos la quitamos y nos colocamos ropa limpia, pues esto para prevenir un poco que de la calle podamos traer el virus a la casa. Bueno, ya después de colocar las bolsas en la mesa, en este caso mi mamá es la que nos ayuda porque ella está dentro de la casa, mientras nosotros nos quitamos los zapatos y la ropa, ella nos ayuda a limpiar todas las bolsas y los productos que traemos del exterior. Esto lo hacemos con absolutamente todo, incluso también con el dinero, porque pues el dinero es algo que pues tiene una rotación y tiene una circulación en las calles y pues ahí también se puede traer el virus, así que esa es una de las medidas que también tenemos al llegar a la casa. Los cambios son muy buenos, andar con mascarilla, tener que hacer medidas de higiene que obviamente no hacíamos antes, las compras del mercado pues son ya muy básicas, ya hay que ser muy selectivos en sus compras y darle prioridad a los gastos básicos. Bastantes elementos como el arroz, ya subió casi más de un 100%, casi 50% o 100%, lo mismo que son los granos, que no son alimentos no perecederos, se han incrementado, en realidad la inflación ha aumentado un poquito los precios del mercado, y que hay ciertos alimentos como frutas o verduras que también se han incrementado. Bueno, espero que les haya servido este video y también que eso también quede en la memoria, porque algunas veces estos videos sirven para reflexionar después de muchos años de todo lo que nos tocó vivir durante esta cuarentena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!